No sé si nos escucha el doctor. Ah, gracias. Ah, perfecto. ¿Qué nos quedaría todavía en ese? Ya han habido cinco propuestas, ¿no? Ah, gracias profesora también. Ahora mismo, ahorita mismo tenemos cinco. Cinco evaluados. Se han hecho bastante, sí. Sí. Lo otro sería, ya ese de la tres ya la evaluamos, ¿no? Los préstamos es como si fuera autogestión. Sí. Ese se fusionó con la siete, la siete también. Ah, la de la Junta Directiva, ¿qué opinan? Eso... ¿Cuál era de la Junta Directiva? La cuatro. Ahí ya, ahí ya está. Ahí está. No, 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 la ley 51. La Junta Directiva tiene como que mil años ahí, ¿no? Ellos no se van nunca. No te rías, creo que es verdad. Lo que ocurre es que las, las, los grupos representados ahí mantienen a esos mismos representantes. Ellos procuran mantenerse ahí. Y entonces se termina. Doctor, en la Junta Directiva, ¿los pacientes estamos representados? O sea, ¿los asegurados? No sé cómo los pacientes asegurados, no sé. No estoy seguro. Creo que ellos tienen, participan ocasionalmente, tienen acceso a algunas, a hacer planteamientos, pero no sé. Sé que hay jubilados, sí. Hay un señor que representa a los jubilados, pero no estoy seguro de que los pacientes... Es que yo creo que la población ha perdido también como la confianza en la Junta Directiva del Seguro. Tío, yo la he perdido, por lo menos. Perdón, Carlos. No se oye. La doctora Yesenia, ¿no? Sí. La doctora Yesenia nos escribió en el chat el artículo 23 de la ley, ¿no? Sí. Está compuesta por 11 miembros, el ministro de Salud, el del MEF, el representante profesional y técnico de la salud. Sí. Espera, ¿quién más? Tres representantes de los empleados, de los empleadores. Tres representantes de los trabajadores. Tres representantes de los trabajadores, ¿sí? Y un representante de los presionados y jubilados. No, no, no vi... Pero como pacientes, no. No, como pacientes, no. ¿Qué es lo que me preguntaba? Igual pueden leerlo en el chat, que es bastante extenso. Traté de resumirlo lo más que pude. Quizás omití alguna parte, pero está en el chat. Y, si no me equivoco, la doctora Yesenia compartió toda la ley también. La ley 51, así que... Son 102 páginas, así que... Sí, lo que yo no recuerdo es si habla de la... De cómo se... Si se pueden mantener siempre los mismos, esa es la parte que habría que revisar. Yo, la verdad, es que ahí desconozco. Eh... Como para poder formular mejor esa propuesta. Porque... Si ya establece los cinco años, pero es una cosa de... De forma, en vez de fondo, no... Ahí no sé cómo lo pudiésemos agregar. Sí, a lo mejor es como en la asamblea. Cinco años por lo que realiza todo el día, o sea... Carlos... Llegando. Yo me tengo que ir retirando. Carlos, creo que ya... Yo creo que vamos a tener las que dejar con... Sí, para ir terminando ya la sesión. Y ya estamos... Sí, sí. Ya vamos a dejar este consenso hasta donde llegamos con las propuestas que la mesa aprobó. Aprobó. Sí, ya se hizo un esfuerzo bastante grande que en tan poquito tiempo pudiéramos discutir un tema que definitivamente demora semanas en una discusión bien profunda y eso, ¿no? Así que vamos a dejarlas con las propuestas que hemos elaborado y esas van a ser las propuestas que van a salir de esta mesa en cuanto al tema del sistema de pensiones. Al final salieron bastantes, salieron ¿cuántas? Seis, ¿no? Cinco o seis. ¿Lilia? Sí, creo que salieron seis. ¿Ese no es el último tema nuestro? Este es nuestro último tema, sí. Sí, el último tema. Entonces, Carlos, damos por terminada la sesión. ¿No tienes nada que agregar, Lilia? No, no. Ahorita no. ¿No? No. No. Ok, perfecto. Entonces, nosotros vamos a ir armando estos formadores. Les pido disculpas, en esta ocasión no se les va a poder enviar el formador porque nos están pidiendo de audiencia. Lo que vamos a... Pero ya han visto las propuestas. Bueno, sí se las vamos a enviar, pero ya no van a tener tiempo de hacer cambios, ¿no? Porque la comisión nos está pidiendo para hoy. Para el día de hoy los acuerdos ya establecidos, ¿no? Así que se los vamos a enviar, sí, para que lo tengan de su lado, lo puedan leer y eso. Pero cambios, sí, ya no vamos a poder darles ese tiempo que le damos normalmente para que ustedes hagan modificaciones. Y eso. A más tardar, hoy en la noche debemos enviarlo a comisión para que sea revisado. No tanto revisado, sino que siga el ciclo normal. Que se pongan ahora y los comentarios y eso. Y después vuelva a la mesa para su análisis, si tiene algún comentario, si tiene algún... Licenciado, aquí no me gusta, y así. Licenciado, en la 5 que dice revisión de... Revisión de los beneficiarios, algo así. Revisión del tema de los beneficiarios. Ya para hacer... Se puede agregar ahí que establecer límites de acuerdo a las aportaciones, o algo así. Para agregar ahí más, ampliar un poquito más. Como no vamos a tener tiempo de revisarla, yo pensaba que en la próxima reunión vamos a... Establecer. Sí, es que lo que pasa es que las que están en celeste no han sido tocadas. No sé si los presentes consideran que debamos... Sí, sí. Porque no, no fue tocada. Las que estaban en... Así como la está poniendo Lilia, son las que se evaluaron. No sé si los presentes... Bueno, nada más está usted, profesora, y el doctor, me parece. Bueno, sí. Agregar esa parte nada más, establecer límites, pues. Creo que eso es lo que tiene congestionado eso a la caja, ¿no? Es pálido. Es pálido, profesora, porque en realidad no estamos recomendando ni siquiera una cantidad ni nada, sino que se evalúe y se considere el establecimiento de un límite. ¿Qué dicen eso? ¿Cómo no? Gracias. ¿A usted está de acuerdo, doctor? Sí, como no, que se envía. Doctor, como que la escuchamos que iba... Sí, la escucha. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, Lilia, bueno, vamos a dejarla establecida también como una propuesta de... Sí, sí, doctor, ya la escuchamos. Vamos a dejarla establecida, Lilia, como una propuesta. Se le hace énfasis de que tienen que darle una revisión a ese tema de beneficiarios. Muy bien. Entonces, lo estamos esperando el día martes. Gracias por su participación, su asistencia, como siempre. El día martes vamos a tocar... Vamos a esperar que nos estén dando retroalimentación de los acuerdos que anteriormente ya fueron enviados. Lo más seguro que ya debemos tener unos cuantos para discutir. Y entonces, darle una actualización, voy a hacerle una presentación de cómo van los acuerdos, cuánto hemos revisado, y así para que se sientan bastante contentos, porque de verdad, créame que... Todavía me falta sacar unos numeritos, pero, guau, hemos tenido un rendimiento excepcional, sobresaliente. Para la cantidad de aportes que nos dieron a evaluar, haber cubierto tan alto porcentaje, sí, tan alto porcentaje, ustedes mismos se van a sorprender qué porcentaje han cubierto ustedes en estos meses. Y ahora vamos más como, más rápido. Bueno, Carlos, estamos listos para... No, nada, ya vamos a cerrar. Ah, ya. Ah, bueno, entonces, eh... Retirando el mensaje de agradecimiento para su participación y asistencia, nos estaríamos viendo el día martes. Que tengan un excelente fin de semana, que descansen. Déjenme ver si la cámara me funciona, porque alguna vez esta cámara es media mañosa. Hasta el martes. Sí. Dios te bendiga. Y... Hasta luego, buenas tardes. Mucha salud para ustedes y su familia. Hasta luego, que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.